Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de entretenimiento de cabecera, Bloxia. En el cual os vamos a hablar de un tema súper interesante, 10 ideas para decorar el altar de tu boda. Dentro vídeo. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Top 10 ideas para decorar el altar de tu boda. Antes de empezar a pensar en la decoración altar boda o en los elementos que quieres para decorar el lugar de la ceremonia, en el que tú y tu prometido unirán sus vidas para siempre, debes tener en cuenta la temática de la boda que defina y refleje sus gustos y personalidad como pareja. Una vez tengas esto claro, piensa en los elementos que ya se encuentran en el lugar, árboles, plantas, flores, arena, mar y la hora en la que ocurrirá la ceremonia. Por ejemplo, si la boda es de día, debes pensar en objetos o complementos más discretos y sin velas. Mientras que si la ceremonia es de noche, las velas serán una excelente opción para darle un aspecto más cálido al lugar. De esa manera tendrás todo controlado y no encontrarás ningún tipo de problema imprevisto a la hora de realizar la decoración altar de boda o cualquier otro arreglo que necesites completar. La planificación siempre será una parte fundamental a la hora de conseguir excelentes resultados en la planificación de tu boda. Aquí te diremos algunos consejos para que tengas un momento único junto a la persona que más quieres. Aros. La primera idea para la decoración para altar de boda son los aros, ideales para crear altares elegantes en cualquier espacio abierto. Las estructuras se pueden conseguir de los mismos materiales y con una malla de tela crearán una pantalla para decorar con flores o luces. Si quieren algo más minimalista, uno de los costados puede adornarse con un arreglo de flores muy abundante o simplemente crear diseños con varios aros suspendidos. Geométricos. Los triángulos y hexágonos están en el top de altares para bodas preferidos, pues no sólo se ven innovadores, sino que agregan un factor sorpresa a la ceremonia. Sus invitados sabrán apreciarlo en cuanto lo vean y para que destaque aún más, pueden colocar varias estructuras de la misma forma, pero distinto tamaño y así crear un efecto visual de profundidad y perspectiva. Esta opción luce especialmente linda cuando es de madera y los enamorados están en primer plano, es súper versátil. Vintaz. Hemos visto cómo lograr este estilo con diversos altares, pero para algo más preciso pueden experimentar con varios marcos colgantes de madera y diseños antiguos, decorados con flores y portabelas originales como los hechos con botellas de vino. Esta es una de las mejores opciones para aquellas personas que romanticen los tiempos antiguos y encuentren en sus decorados el aspecto perfecto para su boda. Te invitamos a que revises diferentes opciones y te des cuenta de los hermosos resultados que puedes conseguir con una decoración vintage. Cortinas de luces o flores. Cualquiera de estas opciones o ambas a la par, son ideales para una boda de noche. Las luces pueden ser tipo led blancas, amarillas o de colores, según su gusto. Sin embargo, están las estructuras con portabelas para algo más natural y las cortinas florales confeccionadas por profesionales en cascada o con tiras individuales. Ideales como altar de boda civil. Visión periférica. Esta opción es perfecta para novios minimalistas. Sin el gran montaje de un altar, pero con un estratégico acomodo del mobiliario de manera que quien oficie la ceremonia y la pareja queden al centro, todos los invitados podrán apreciar el momento tan esperado del intercambio de anillos. Esta opción sirve bastante en bosques, playa y jardines amplios donde todo el escenario luzca desde cualquier distancia. Puertas o biombos. Actualmente todo buen wedding planner sabrá contactar con un proveedor de mobiliario que tenga un amplio catálogo que incluya accesorios para su altar de boda. Las puertas antiguas y barra diagonal o restauradas quedan estupendas para montar toda la escenografía, ya sea como fondo, detrás de quien oficia la ceremonia o cumpliendo su función original de puerta al inicio del camino. Los biombos son otra estupenda idea para altares de boda originales si quieren una celebración temática, oriental o vintage, perfectos para delimitar y dar vida a cualquier espacio. Arcos. Los arcos son, quizás, la opción más flexible para crear altares para bodas personalizados, ya que pueden ser decorados a gusto de cada pareja. Los más usuales están hechos de ramas y flores para un estilo bohemio, pero también hay estructuras metálicas o de madera a las que pueden agregar el toque floral si se casan en un jardín o hacienda. Aquí se vale añadir velas colgantes o un candelabro al centro. La propia naturaleza. Las ramas naturales sujetas como un trabajo artesanal son excelentes para crear uno auténtico y personalizado. Sin embargo, si apuestan por una localización en exteriores pueden usar el mismo paisaje como altar y simplemente montar todo en un punto estratégico donde se aprecie el atardecer o el mar de fondo, por ejemplo. Vitrales. Tal vez implique un gasto mayor, pero 100% valdrá la pena. Hay proveedores que sin dudar se esforzará por conseguirles uno o varios vitrales alquilados para conformar su altar con una elegancia sin igual, pero siempre habrá artistas de vitral dispuestos a diseñar uno especialmente para ustedes, que después de la celebración podrán conservar en su casa como un artículo de decoración sumamente valioso y representativo. Este detalle puede usarse en altares para bodas al aire libre, teniendo una base o arco del material que mejor quede con la temática para que los vitrales sean colocados estéticamente y bien asegurados. Telas. Para una velada llena de romanticismo, las telas son muy buenas aliadas y logran dar efectos lindísimos si se combinan colores o texturas sobre prácticamente cualquier tipo de estructura. Incluir esta idea en altares de boda en la playa será un acierto, pues si tienen suerte, con un viento ligero lucirán increíbles. Los pliegues, lámparas y flores también serán buenos complementos. Como puedes ver, existen un sinfín de opciones para la decoración altar de boda, lo único que debes hacer es elegir la que más te guste y la que mejor represente el amor que sientes por tu pareja. De esa manera, ambos se sentirán cómodos y felices por realizar esa unión tan esperada. ¡Suscríbete al canal!